Honesta, transparente y democrática Se distingue entre los ticos la sonrisa fraternal Que brota de las voces solidarías De la gente que hace patria en unión con los demás La igualdad y la equidad son la bandera Que llevamos en lo alto hasta el final Sos vos, soy yo, sos vos El éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos El éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos El éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos El éxito de la cooperación Llevamos en el alma nuestros sueños Con trabajo los forjamos Los hacemos realidad Se escucha hoy por toda Costa Rica La canción cooperativa El mensaje de la cooperación El mensaje de la paz El éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos Que viva las cooperativas Son el éxito de la cooperación Sos vos, soy yo Me da muchísimo gusto A mí Que se lo lleve a la biblioteca Va a ser Sí Se muestra en la biblioteca Seguro, seguro La biblioteca, el museo escolar Usted sabe que justamente el viernes Estuve en el hogar Escuela Evita Sí, ¿de qué parte? El de CELSA Ah, ah, ah El de CELSA Cuando yo asumí como ministra de la educación De la provincia de Buenos Aires En el mismo momento En que Hablo y me equivoco en el año En el mismo momento En que Fui a la primer reunión de gabinete Era gobernador Solá Se le acerca un funcionario Que había sido ministro de educación antes que yo Y le dice A Solá Yo estaba sentada y le dice El hogar Escuela Evita Nos trae muchos dolores de cabeza Ahí hay droga Entonces, ¿por qué no lo hacemos cárcel para adolescentes? Y yo salté como un resorte Y grité Hasta ahora No, no Les digo Déjenmelo seis meses Y Solá dijo Sí Sí A ver qué haces en seis meses Entonces Al otro día fuimos con todos los funcionarios nuevos de mi equipo Al hogar Escuela Que son tres grandes pabellones Porque era para mil quinientos chicos Estaba No me puedo decir Desecho Desecho Hicimos un museo Era un lugar increíble Donde Evita Que Evita había Evitado que lo hicieran casino Porque eso lo construyeron cuando hicieron el aeropuerto Y la intención era hacer un casino y hotel Y Evita dijo No, que sea un hogar Escuela Bueno El asunto es que lo arreglamos Hicimos un museo Con materiales del propio Con la propia historia del lugar Del lugar Pasaron Bueno Terminó la gestión mía Y empezó de nuevo la historia Ya no de hacerlo cárcel Sino de De vender el lugar Desde entonces De vender el lugar Porque son noventa y un hectáreas Entonces ahí hay zarpas ¿No? Con la idea de venderlo Entonces La semana pasada El viernes pasado Me invitan a que vaya Porque yo presenté un proyecto Para declararlo monumento histórico Ese proyecto Ya Perdió estado parlamentario dos veces Y lo acabo de presentar de nuevo Voy el viernes pasado Y me encuentro No se imaginen el desastre Un desastre Tengo toda clase de fotos Y hagamos algo Lo que me encuentro Es que le cortaron La comida a la mitad O sea que los chicos Estaban comiendo Están comiendo Media ración Media ración En el hogar Escuela Evita No, increíble Increíble Entonces no sé por qué me acordé Por algo que decíamos recién Lo que pasa es que lo tengo En la mesa Claro Pero cómo se O sea, podemos decir A ver Cortarle la comida a los chicos O sea, es pensar A ver Los chicos estos que coman la mitad O que O que Sobreviva la mitad de los chicos Esos chicos comen solo ahí Increíble Y todo roto Todo El Ministerio de Desarrollo Social Está emprendiendo la reconstrucción Ahora Así que esperemos Que en el próximo año y medio Y después que el gobierno que siga Sea nuestro Y lo podamos seguir reconstruyendo Qué bárbaro A mí Sí Estoy acostumbrada Bueno, mientras usted escribe Adriana Puigros Mientras usted escribe estos mensajes Que van a quedar en la biblioteca de Técnico ¿Qué mensaje Les envía La formosa Bueno, un mensaje de muchísimo afecto Para todos los compañeros Para los cooperativistas Para los docentes Los educadores Que trabajan En la educación cooperativa Que realmente El cooperativismo Escolar Tiene una larga tradición En la Argentina Una larga tradición Ahora mismo Voy a fijar Tengo otro libro En donde yo hablo Del cooperativismo Se llama El inspector Rattier Y la historia de un inspector Yo a Formosa Pero sí Al Chaco En los años 30 Y fue en las escuelas Trabajó mucho En las escuelas patagónicas Y extendiendo el cooperativismo O sea, tengo Bastante documentación Sobre eso Entonces el mensaje es Tienen antecedentes Hay una historia De cooperativismo Escolar en la Argentina Y sigan para adelante Para tener todo el apoyo Que necesitan Muchas gracias Honesta Transparente Y democrática Se distingue entre los chicos La sonrisa fraternal Que brota De las voces solidarias De la gente Que hace patria En unión con los demás La igualdad y la equidad Son la bandera Que llevamos en lo alto Hasta el final Sos Vox Soy yo Sos Vox El éxito del...